y señores y seguimos aquí en su espacio para todo el mundo ya llegó la hora que a todos nos encanta la hora del chisme de escuchar del descotille de saber lo que está ocurriendo en el mundo de la farándula de parte de nuestro compañero Daricho Martínez en el ritmo de la farándula Nuestras redes sociales siempre aparecen en pantalla para que usted se mantenga enterado de todo lo que ocurre en nuestro segmento al ritmo de la farándula anencarnación como hay poco tiempo me voy rápido con la Yailin la más viral el cual ha tenido una evolución bastante diferente desde sus inicios hasta el momento pues Yailin pues a través del tiempo que ha hecho noticia tendencia que en la actualidad es la esposa de un gran artista boricua el cual vino a la república dominicana en el mes de diciembre para dar a conocer su música a través junto a Roche y RD y otros exponentes urbanos y allí pues conoce a Yailin en una discoteca de la avenida Venezuela pues hoy en día ostenta ya una imagen mucho más diferente desde sus inicios así que Yailin ha tenido una evolución en la música y en su género urbano como ella se apodera después de que ha cantado interpretado con su inicio como era bailarina y cambió la hora de baile a la música pues esta ha hecho una evolución bastante satisfactoria para su carrera tanto personal como profesional Ana Encarnación. Sí yo quiero saber cuánto fue que te pagaron a ti por esa promo esa promo mira primero Yailin no es santo de mi devoción por si acaso pero vamos a cambiar la noticia y es que Andrés García el dominicano radicado en México pues está como que dice ya analizando y ha cambiado su testamento así es como tú lo escucha Ana ha cambiado su testamento y es que el actor dominicano radicado en México pues ya no tiene la herencia como se decía que le iba a repartir entre sus hijos su esposa su ex esposa y para Roberto Parasuelo su mejor amigo el cual lo ha cuidado durante tantos años pero ahora solamente tiene a dos futuros herederos en esta que se ha dicho solamente ha colocado a su hermana y a su actual esposa en el testamento para que sepa no se anoten los hijos no se anote su ex esposa pero tampoco se anote Roberto Parasuelo. Pero por porque ya él ha visto cómo quiere matarlos rápidamente para cobrar su herencia. En serio. Solamente dejó a su hermana y a su esposa actual. La ex no le va a tocar un centavo ni a los hijos no sé cómo va a ser esto. Vamos a ver más adelante en el momento que parta este gran actor en el momento que Dios lo disponga solamente sabrá él cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho así de cambiar su testamento. Y cómo un hijo va a querer quitarle la vida a un padre para quedarse con herencia. Eso es dinero al final es disparate, material. Ana, ahí se ha visto de todo en este mundo, ¿eh? Se ha visto de todo para poder analizar y calcular con qué voy a hacer con este dinero cuando papi muera, cuando mami muera. Entonces vamos a ver ahora qué va a ocurrir en el momento que parta de esta tierra, de este mundo, este gran actor Andrés García. Así que eso tú lo sabes cómo son la gente cuando calcula que el dinero no tiene amigos. Tú lo sabes. Tú has vivido eso. No. Dios mío. Yo sí he visto ya cuando las herencias están, cuando el familiar fallece y las herencias, las familias se quieren matar por la herencia, pero no querer que un familiar de uno ya no esté para uno poder heredar ese dinero. Bueno, vamos a cambiar la noticia, me voy con un concierto que realizará. Mi gran amigo Eladio Carrion, pues en este concierto que estuvo brindando, hubo como uno, como que ya se ha vuelto a costumbre, Ana, de que los fanáticos tengan pleito, entre otros, ahí en tarima, mientras el artista está interpretando sus temas y el público gozando. Pues Eladio Carrion paró su música y mandó a la seguridad a sacar esos dos fanáticos porque en su concierto no puede haber pleito. Escuchen cómo lo dice. Eladio Carrion, pues en este concierto que él dice que se debe mantenerle respeto a la hora de que esté interpretando, no solamente él, su música, sino cualquier artista que esté proyectando su música a su fanaticada, que por algo ellos pagan una entrada para disfrutar de su concierto y no de ver pleitos entre fanáticos y del virtual lo que están haciendo el artista en tarima. Sí, Daricho, pero vamos a hacer un paréntesis. Si yo pago un dinero para ver Eladio Carrion, Eladio Carrion no me va a venir a mí con una ropita como que es jugando balonceto que está ahí subiéndose, lee el poloche y ya me lo subo por aquí. Bueno. ¿Dónde está el profesionalismo de esta performance, de esa presentación? Estamos hablando, Ana, de que el artista tiene derecho de vestirse como se sienta cómodo. Sí, pero hay parámetros. Está dicho, hay parámetros. No me haga eso, él tiene una ropa como que va a sudar el cuerpo, entrenar. Bueno, tiene razón en ese aspecto. Tiene razón. Mira, 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 mira eso, mira eso. Ahora, yo esperaba más, yo esperaba más cuando yo vi que eso subió el tichelo. Yo esperaba más. Realmente yo esperaba más. Te esperaba un cuerpo del deseo. Le voy a llamar a él más adelante para preguntarle eso. Pero lo importante es que él ha dado, mira, ahí está, este es The Bad Bunny. Este otro de los conciertos que también que se ha dado es que hablar un fanático, una fanática le tiró un celular a Bad Bunny para que éste o hiciera un video o le escribiera o le anotara su número o lo chateara. No sé cuál era el fin de esa fanática que le tiró el celular a Bad Bunny. Y esto ha acaparado la atención de todo el público y obviamente pues ahí vemos la pierna de Bad Bunny. Ya veo que tiene. Un pelerío como que la vida es un relajo. Pero se ve bien. No, no me hable de eso. Pero se ve bien Bad Bunny a pesar del tiempo. A pesar de todo esto. Y ahí vamos a la noticia de que a menos de un mes. Pero no me dijiste que quedó Bad Bunny con Lodes. Le dio el número, no le dio el número. No sé, no pude ver esa parte. Pero lo importante es que a menos de un mes de casarse Ben Affleck y Jenny Jennifer López, pues ahora ellos antes de casarse compraron una mansión extremadamente lujosa que comprende con 17 habitaciones, como 8 baños, 8 no, 12 baños creo que tiene, 4 cuartos de servicios, además áreas recreativas, gimnasio, jacuzzi, piscina, cancha de golf, entre otros. Bueno, están vendiendo esta mansión. La pusieron a la venta a partir de ayer, martes, y le están vendiendo. Ana, tú que estás en compra de comprar nuevos apartamentos en Los Ángeles, pues en este caso, pues aprovecha que tiene una gran oferta. Son 29 mil 995 milloncitos de dólares. No he pagado yo el que tengo ahora y voy a meterme en otro en otro lío. ¿Y por qué será que están vendiendo? ¿Van a dividir los bienes desde ahora? Bueno, según dicen, como ya ellos están separados desde hace una cuanta semana y que en menos de un mes se realizó esta boda también en Las Vegas, Nevada, pues ahora, como ya ellos no están juntos, pues en este caso están cambiando un poquito. Vamos a cambiar la noticia y es que Amara a la Negra está dando clases de table dance. Ay, que eso. Table dance. Table dance. Eso mismo, tú entendiste. Lo importante es que ella está enseñando a la mujer americana y europea cómo moverse en la cama. ¿En serio? ¿En serio? Piquete, piquete, piquete. Para que vea, luego de dar a luz, mira lo bella que se ve, lo regia. Veo que está muy regia con esos piquetes, pero ¿cómo así? ¿Eso? Bueno, pero lo importante es que ella está dando de qué hablar con esto de su información y sus noticias. Entonces, no es la mala perversa que anda dando esos piquetes en alta. Por lo menos ella va a cobrar por eso. Por lo menos ella está cobrando, que es lo importante. La próxima noticia, nuestra amiga que se me bloqueó y es que en el día de ayer yo estaba hablando de esta información concerniente a que el día anterior, lunes, en la noche, pues a ella le regalarán un anillo y le prepararan su cama con un corazoncito pidiéndole como matrimonio. Y todo esto a raíz de que tiene su futura pareja, que no sabemos si es el expresidiario o si tiene otra pareja. Pues yo ayer di una información un poco errónea con este señor y es que este es el verdadero padre de la perversa. Pero yo te lo dije, Daricho, yo te lo dije, Daricho, que ese es su papá. Es que como vimos sus redes sociales, llamado Yan Yan en Instagram y tiene ya 79 mil 800 seguidores, pues obviamente nunca nos imaginábamos que este señor o este joven, porque es bastante joven, Ana, y que me parece que lo tuvo a los 16 años a la perversa y se fue a los Estados Unidos a emigrar como cualquier dominicano por un mejor crecimiento y desarrollo económico para toda la familia, pues obviamente la perversa tiene una edad entre la edad que tiene él y la edad que tiene la perversa. Miren por primera vez, cambiando el tema, miren por primera vez cómo se ve esto. Esto es una pareja que se casaron hace muchísimos años y por primera vez hay un divorcio de mutuo acuerdo, Ana. Ellos se divorciaron y ellos están felices, tú, por el divorcio que les salió la resolución. ¿Quieres escuchar cómo lo dicen? Escuchemos cómo esta pareja lo dice. Bueno, llevamos más de 20 minutos pidiendo el favor a alguien que nos tome una foto así y la gente no entiende, manita. Bueno, y oficialmente aquí les contamos que nos divorciamos. Estamos felices, nunca hemos sido tan felices en nuestra vida. Ana, para que veas. Así vamos a ser tú y yo, Daricho, cuando nos cambien de programa. Ana va para el de la mañana y Daricho para el de la noche. Y vamos a ir más solitas, vamos a estar felices tú y yo. Claro, tú en un programa y yo en otro, ¿verdad? Qué relajo ese. Para que veas. Primera vez que veo a dos personas divorciadas y quedar así tan emocionados de la vida. No, no, pero por primera vez que yo veo esto, porque nunca he visto un divorcio que termine feliz. Yo tampoco. Pero este divorcio sí lo disfruté cuando yo vi este foto. Ay, qué chulo, te divorciaron. Qué chulo, me gustó ese video y ellos tan felices. Esto pasó en México y la gente está contenta por este desarrollo de ellos. Parece que fue República Dominicana, pero Maricho, dime. Ya hemos concluido con el contenido del programa del día de hoy, un programa ameno, divertido, con todas las informaciones que hemos brindado, entrevistas, material informativo y sobre todo en otro segmento de Al Rimo de la Farándula, Ana. Así es, ahí están los chicos de producción haciendo señas que se acabó el programa, se acabó lo que se daba, señores, pero mañana a las 12 p.m. estamos aquí con todos ustedes. Esto fue Patu el Mundo. Nos vemos. Bye, bye. Chau.